¡Suscríbete! No puedo permitirme gastar curaciones tan al principio del try Ah, me están doliendo esos 4 o 5 niveles o los que fueran, no sé si eran tantos Que perdí con la Amrita y demás Justo me adelanté para recuperar la Amrita, por algún motivo no la cogí Y me mató con los proyectiles de hielo Pero bueno, supongo que al derrotar al boss me darán suficiente a Amrita para subir un nivel Que no será tanto como lo que lleva acumulado Porque ya ha acumulado, creo que de la misión de antes y de toda esta misión Más todos los 3 y demás Creo que ya ha acumulado bastante, pero bueno Vamos a... Aparte, me gusta ir under level a los bosses y demás Si hubiera subido todos los niveles con la Amrita que tenía Seguramente me hubiera puesto más o menos a la par Así que está bien Está bien haberla perdido porque así se me va a hacer más difícil el juego Y eso está bien Es que hay demasiado grill de ahí Demasiado grill Voy a gastar una colación esta vez Aunque esté al principio No tengo que rusualar, con darle uno es suficiente Que van a hacer más difícil el juego Sincero, con darle la infancia No tengo que rushalar, con darle una colación Va a entrar en segunda fase pronto. Ahí está, segunda fase. Y ese ataque no sé esquivarlo demasiado bien. Tres curaciones. 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 uff estoy muerto, mierda casi venga, ya que se lo tengo venga ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera la voz! Fijo que nos da un espíritu mariposa o lo sé. ¡Gracias! ¡Gracias! De verdad que lo que interesa tu esperanza. Espíritu mariposa o algo así, y eso tiene toda la pinta de serlo. Pero vamos, yo sigo con el Daiba Washi desde el principio, así que el Daiba Washi me voy a quedar. Sigue la escena, vamos a ver. La izquierda fue la que invocó a Nue. El Kelly este es al que buscábamos desde el principio, desde el prólogo. Ah, parece que hay una historia con estos planos. No se puede abrir, pero por favor, no te preocupes, ¿verdad? Hostia, muchas gracias, loco Putísimo crack, putísimo crack El puto misterio, loco Misión completada, nevada insólita Jamás me había alegrado tanto de ver los rayos del sol Gracias a vuestra ayuda, Kiyoto pronto quedará lebre de hielo Aún me cuesta creer que la Yuki Onna fuese en realidad Lady No La esposa de Nobunaga Con vos uno nunca se aburre, ¿me equivoco? El maestro Tenkai es amigo íntimo del señor Ieyasu Deberíamos seguir su consejo y dirigirnos al monte Iey Misión cambiada, misión del ocaso O sea que ahora podremos enfrentarnos a la Yuki Onna en modo ocaso O sea, supongo que en nivel 100 o nivel 120 o nivel... a saber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!